No hay nada que nos preocupe más que cuando la salud está en riesgo. Por eso rehabilitamos y equipamos nuestros hospitales, centros y casas de salud. Hoy tenemos el triple de ambulancias. El CRE cuenta con el nuevo Centro Estatal de Rehabilitación Integral. Reconvertimos todo lo necesario para enfrentar la pandemia. Nuestros médicos y enfermeras han sido un heroico ejemplo de profesionalismo y de amor al prójimo. Campeche es hoy más fuerte, porque fuerte es su gente. Sexto Informe de Gobierno Carlos Miguel Aiza González Poder Ejecutivo del Estado de Campeche